¿Cómo se siente? ¡Bien! 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 Muy bien. Antes de iniciar, dos pequeños datos muy importantes. Que nosotros, todo lo que tiene que ver con Dios, lo tenemos que hacer perfectamente bien. De depresionarnos, ¿cómo nosotros lo depresionamos? ¿Cómo se siente? Ok, muy bien. La señora lo hizo bien. Ahora bien, si yo coloco mi mano así, mucha gente lo hace así. Y no está mal. Los tres dedos representan la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los dos dedos en unión representan al Padre y al Hijo, porque son uno mismo. El Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. ¡Bien! Ahora levanta la mano izquierda los que no creen en Dios. Levanta la mano derecha los que sí creen en Dios. ¡Bien! Levanta la mano. Ese es el segundo dato. La mano derecha se extiende para bendecir y la mano izquierda se extiende para destruir las potestades inferiores. Entonces, ¿Ave María Purísima? ¡Sí, el pecado, el pecado, el pecado. ¡Bien! tan flojo! ¡Ave María Purísima! ¡Bien! 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 El odio, quiero empezar por aquí, por el odio. El odio es como un calvón en la mano. ¿Qué le pasa a un calvón en nuestras manos? ¿Lo queman? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Lo aprenden! Mientras más nosotros ya hemos rencor, odio a nuestros prójimos, más daño nos hacen. Los espíritus los rodean más fácil, los asidian, y nos hacen la vida imposible. Hay personas que no pueden dormir en la noche, sufren de insomnio, pero es que odian muchas veces a sus padres, un hermano o un amigo. Yo recuerdo de una joven de 16 años, ella odiaba a una vecina y ella fue un burbu y fue con una amiga mayor y ella fue para hacerle brujería a esa amiga que ella la odiaba y para poner su rebuado para que ella no le cayera nada. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que nunca morimos. Si tenemos un enemigo, vamos donde otro enemigo para hacer daño al enemigo, pero no ama Santísimo al Rey de Reyes, al Alfa y Omega, al principio y al fin, a la rodilla, a pedirle a Dios, mira Señor Jesús, Santísima Virgen María, yo te ofrezco este rosario por esa persona que me está haciendo daño, para que tú le des conversión, le cambies la forma de pensar y la forma de actuar, para que se convierta a ti y pueda testimonio de fe y de vida. Entonces, todos nosotros estamos llamados a la santidad. nosotros tenemos cada uno un espacio en el cielo y a nosotros al momento de la muerte viene la Santísima la Virgen María que se va a colocar a nuestra derecha y San Miguel Cán que se va a colocar a nuestra izquierda y ellos van a presentar hasta el Padre ante el Hijo y ante el Espíritu Santo para ser juzgados y la Virgen María intercede por cada uno de nosotros. ¿Cuántas personas tienen una enfermedad? y comienzan a pedirle a la Virgen María y ven el milagro. ¿Pero por qué ustedes consiguen ese milagro? Es por la intercesión cuando ustedes comienzan a orar, orando y en medio de la oración en la fe se produce ese milagro. Entonces, nosotros no debemos ser fríos, no debemos ser tibios, porque nosotros tenemos que ser calientes, chipiantes, alegres y contentos, no solamente aquí, sino también en nuestras casas, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Debemos de apoyar a una persona, por ejemplo, voy a poner una situación, si mal no recuerdo, hay personas que dicen, bueno, yo tengo un carrito, a fulana yo no la mongo porque fulana habla más de mí y yo la veo ahí y yo le doy la bola. ¿Eso es bueno o malo? Eso tiene un corazón impuro, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿Qué usted tiene que hacer? Dar la bolita, ¿verdad que sí? Vamos bien, tenemos que ser buenos amaritanos. Muchas veces nosotros predicamos la cosa y muchas veces ni la hacemos. Por eso, yo siempre he dicho, lo que yo predique, lo que yo diga, que yo lo haga. que si yo oro por ti, que eres amigo mío y veo a una persona a quien yo no le caigo bien, también yo haré con más amor por esa persona. Así que debemos actuar. Si yo soy un hijo de Dios, creo en Dios, creo en la Virgen María, yo tengo que orar por cada uno, igual que ustedes tienen que orar también por cada otro. La oración propia es más lenta de subir al cielo, de aquella que nosotros hacemos por el hermano, fluye más rápido, pero al final también a nosotros nos toca una bendición. ¿Por qué? Hay personas que se salen, se olvidan de sí, van a Santísimo, besan por el vecino, por la vecina que tiene cáncer, ven el milagro de que la señora se salió del cáncer. Ave María Purísima Ahora yo quiero que ustedes coloquen su mano derecha a la altura del pecho. Cierren sus ojos, por favor. La mano derecha a la altura del pecho, la derecha, miren, derecha a la altura del pecho. La mano derecha así me para, ¿vende? Sí. Y la mano izquierda así me para destruir las cosas negativas. Ahora cierren sus ojos. Y vamos a pedir al Espíritu Santo en este momento. Yo no sé los problemas que ustedes tienen. Yo no sé su situación día tras día en su hogar, en su familia, en su trabajo, cómo le va la vida si tienen muchos problemas. Si a veces no pueden dormir porque un Espíritu inmundo le persigue y le oprime. Por situaciones que vemos en otros hermanos que decimos ¡Wow! ¡Qué mal me hace sentir furano con su crítica! ¡Qué mal me hace sentir porque me humilla! ¡Qué mal me hace sentir porque me matrata! ¡Porque me mira mal! Vamos en este momento ahí en su interior, en su corazón, a comenzar a pedir a Dios la gracia que queremos recibir esta noche. que por mediación de la Santísima la Virgen María hoy Dios obre en ustedes y en cada uno de sus hogares. Que Dios bendiga y extienda en su hogar la llama divina del amor, la llama divina del Espíritu Santo, el manto de la Santísima la Virgen María. Ven Espíritu Santo de Dios en este momento. Ven Espíritu Paráclito y ven y derrama tus siete dones según la fe de tu iglesia y paseate por los hogares de estos hijos tuyos y bendícelos, sánalos, libéralos para la gloria y la honra de Jesús nuestro Dios y Señor y haz que ellos fortalecidos por la gracia y por la infección de nuestra Madre Santísima la Virgen María ellos caminen en la luz de la paz, en el gozo y la plenitud de la presencia viva del Espíritu Santo. Que el amor santo, que el amor pleno hipercueto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nazca y siga descendiendo sobre ustedes. Que se rompa todo tipo de cadena y haga milagro en ustedes de sanidad física y espiritual. Que comience bendito Dios en este momento. Párense ahora, pónganse un poquito de pie. Vamos a animarnos, vamos a alabar a Dios. Ahora levanten sus manos y comiencen a alabar a aquel que le dio la vida. Comiencen a alabar a aquel que los salvó en la cruz a aquel que resucitó de entre los muertos que viene por ustedes a darle bendito sea mi Señor la diversión que ustedes necesitan. Por favor llenen los ojos bendito sea mi Señor Jesús. Ven Señor Jesucristo escuchen la alabanza de tu pueblo ven Santísima Virgen María escuchen la alabanza de tu pueblo que ruega a ti Señor Amado ven Santísima Madre Virgen María y desciende sobre esto Señor bendíselo Señor Amado ven Madre Santísima con tu Santa Rosa y clávala bendito sea mi Señor Jesús bendito sea alabado sea gloria 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 oh Santo 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 Aleluya 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 Sopla Dios Sopla Dios Sopla 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 oh Gloria 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 oh Santo bendito sea alabado sea gloria 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 oh Santísima Virgen María ven cubre tu pueblo con tu mano Santo besa mi al menos y cubre tu pueblo con tu sala santa ven clava tu santa en pala bendito sea mi Señor para que el Señor haga la obra bendito sea mi Señor para que se rompa la cadena bendito sea mi Señor de pobreza de ruina de enfermedades ahora en el nombre Santo de Cristo bendito sea alabado sea oh Gloria 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 oh Santísima Aleluya 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 bendito sea mi Señor oh Señor Jesús oh bendito sea oh Gloria gloria bendito alabado gloria gloria sea el nombre que está por encima de todos hombres gloria 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 bendito alabado gloria y pecados es el reino del cielo Señor de los ángeles Santísima Virgen bendito sea gloria gloria ven San Miguel Santo Miguel y San Rafael ven a ser los ángeles y todos del cielo bendito sea alabado sea ven San Juan Apóstol bendito sea y placer en que María por tu pueblo que nadie alaba tu hijo Jesús bendito Dios para que se duque un año en su vida hoy y haga liberación en su vida en su mesa y en su economía para la gloria y la honra de Dios bendito sea mi señor todo lo que dice mi señor gracias señor gracias 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 hay muchos que van a comenzar a ver que la vida va a cambiar sobre todo en la vida que yo puedo ir más en pie en la vida económica nuestro país está pasando por un mudo proceso y cada uno de nosotros somos afectados pero Dios no olvida a sus hijos Dios nunca llega tarde Dios siempre llega a tiempo porque para Dios no hay nada imposible para Dios todo es posible gracias señor gracias